Me dicen el pachanguero porque me gusta bailar Me dicen el pachanguero porque me gusta gozar Me dicen el pachanguero porque me gusta bailar Me dicen el pachanguero porque me gusta gozar Cuando se con una chamaca y empezamos a bailar Es de ritmo sabrosito y ni perdemos ni el compás Cuando se con una chamaca y empezamos a bailar Es de ritmo sabrosito y ni perdemos ni el compás Me dicen el pachanguero, me dicen el pachanguero Me dicen el pachanguero porque me gusta bailar Me dicen el pachanguero, me dicen el pachanguero Me dicen al pachanguero porque me gusta gozar La chamaca más bonita yo me pongo a vacilar Con su cara tan bonita y su modo de caminar La chamaca más bonita yo me pongo a vacilar Con su cara tan bonita y su modo de caminar Me dicen el pachanguero, me dicen el pachanguero Me dicen el pachanguero porque me gusta bailar Me dicen el pachanguero, me dicen el pachanguero Me dicen el pachanguero porque me gusta gozar